Comenzamos con información del ámbito educativo, porque todavía la situación de medida de protesta que lleva adelante el FUTE, representado principalmente por el MPL, quienes están reclamando una mesa de diálogo para volver a acordar una paritaria que represente un mayor volumen de ingresos para los trabajadores de la educación, que supere, por supuesto, este 21,9% que cerró UDPM. Hasta el momento no hay ningún tipo de diálogo. Es por ello que desde el FUTE continúan con la medida de protesta, se adhirieron en un principio a este paro nacional, pero a comienzos de semana adelantaron que desplegaron un paro sin asistencia al lugar de trabajo por el término de 72 horas. Por lo tanto, prácticamente hasta hoy no hubo clases. En Monte Carlo, Hernán Rausmaier, integrante del MPL, indicó que iniciaron una medida de protesta pacífica que consistió en un ayuno. Decidimos concentrarnos acá, como ven, frente a la Escuela de Fronteras, en la calle, y realizar con los colegas que quieran prestarse a realizar un ayuno, una huelga de hambre. En este momento somos seis docentes y porteros que empezamos esta medida y a la tarde, tardecita, vamos a hablar cómo seguimos en esta lucha. Y bueno, creo que en este momento no es hora de dar el brazo a torcer ni arrodillarnos ante el gobierno, que evidentemente no le importa la educación pública y tampoco le importa que los niños no estén en las escuelas. Creo que este es un gobierno que ha subido sordo a los reclamos de la mayoría del docente, porque uno tiene que ver, a pesar de que hay docentes que son de UDPM, pero uno charlando el día a día, ellos tampoco están de acuerdo y conforme con la entrega que hizo Marilu Leberre a la ausencia misionera. Y bueno, estamos de pie y seguimos luchando. Tenemos que meterle para adelante, nos queda otra vista. ¿Esto implica que podrían continuar con el paro? Precisamente se está evaluando esto con los colegas que estamos el día a día en la lucha y no hay que bajar los brazos, estamos diciendo todo y es muy probable que el paro continúe, pero esto se va a decidir en el transcurso de la mañana. ¿Se charla también en estas medidas de fuerza y reuniones con los docentes de cómo poder recuperar los contenidos después cuando vuelvan a clases? No, no, cada docente sabe lo que tiene su currículum, tiene su programa y sabe lo que es importante dar y lo que por ahí es supletorio y entonces uno se, al volver a clases uno se va a alinear más en lo que le sirve al alumno y por ahí reduce actividades que están para completar las horas. Entonces damos los contenidos necesarios y esenciales que realmente al alumno, al chico le sirve. Gracias.